hoy en día las redes sociales son una importante plataforma de comunicación en todo el mundo y con esto las oportunidades de intercambio entre un usuario y otro ha permitido aperturar una nueva ventana al mundo de los negocios a través de esta vía las ventas a través de internet son la nueva moda debido a que plataformas como facebook que hoy en día registra millones de usuarios recurren a estos sitios para crear grupos y poder así vender un sinfín de productos en los cuales se pueden encontrar una amplia gama de artículos y servicios para todo tipo de público para yucatán se pueden apreciar grupos de facebook como yuca vende todo en donde se registra una cifra de 64 mil 472 miembros en donde una vez la opción de unirte al grupo el usuario ya puede tener acceso a toda la información publicada en este sitio en este tipo de grupos se pueden encontrar todo tipo de artículos desde ropa calzado juguetes hasta aparatos electrónicos como bocinas teléfonos celulares televisores amplificadores hasta artículos de lugar como camas juegos de sala y comedor muebles para decoración además de que algunos miembros ofertan servicios para mantenimiento de casa habitación entre otros con este nuevo modelo de interacción también las empresas y pequeños comercios han optado por ofertar sus vacantes a la gente a través de esta vía ya que resulta un medio fácil y muy práctico hoy en día existen muchos más grupos como estos de los cuales los más populares en la región son merida compra y vende el tianguis yucatán remates rápidos merida mercadito de lujo yucatán y en donde cada uno registra entre los 10 mil y 70 mil miembros con imágenes de francisco baeza e información de adelita mesh notivision